Hola amigos fans de América, ahora les traigo información importante. Regístrese para mantenerse informado de todo lo que sucede en nuestro club. El dolor todavía continúa en América. La increíble eliminación frente a Chivas en el Estadio Azteca todavía sigue siendo procesada debido a que profundizó la crisis originada por el tiempo sin levantar un trofeo de Liga MX. Por ello, se avecinan tiempos de cambios. Fernando Ortiz abandonó la dirección técnica del equipo tras tres campeonatos consecutivos llegando hasta las semifinales. Ahora, la directiva está tras un timonel que pueda comandar al equipo hacia una nueva estrella. Sin embargo, ya recibió tres negativas. Marcelo Gallardo era el sueño de la directiva americanista, pero rápidamente las ilusiones con que Rives se esfumaron. Tras un exitoso paso por River, su intención ahora es dirigir en Europa. Javier Aguirre era otro de los interesados por la cúpula dirigencial de los millonetas, pero el director técnico evitó hablar del tema. A su vez, su representante señaló que planea renovar con Mallorca. Diego Alonso era otro de los apuntados. Actualmente se encuentra libre tras haber sido despedido por su mala actuación con Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el uruguayo prefiere esperar opciones del viejo continente. Entonces suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de las últimas noticias y todo lo que sucede con el equipo del club.